Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos que es la vista preliminar en powerpoint, para que sirve y como puedo verla. Uno de los mejores programas para realizar todo tipo de presentaciones es sin dudas powerpoint y es que con este podemos crear diapositivas de una manera bastante sencilla, ya sea para nuestro trabajo, nuestra presentación, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esta aplicación, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de poder ver la vista preliminar en powerpoint. Y si quieres conocer cuál es, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, la aplicación de powerpoint es una de las más utilizadas a nivel mundial. Y es que esta pertenece a la nube ofimática de microsoft, la cual nos permite crear diferentes documentos de una manera bastante sencilla, ya sea con la aplicación de word, excel, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de estas aplicaciones, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero bien, en esta ocasión queríamos hablar acerca de la vista preliminar en powerpoint. ¿Para qué sirve y cómo visualizarla? Y es que déjame decirte que esto básicamente es una vista para poder ver la previsualización de nuestra impresión. Y es que déjame decirte que esto solamente es una vista para poder ver la previsualización de nuestra impresión. Para ingresar en ella, lo único que debemos hacer es ingresar en powerpoint. Y una vez acá, simplemente debemos venir a nuestro documento de powerpoint. Ahora, para ver la vista preliminar es bastante sencillo. Simplemente debes presionar los comandos de control más P y automáticamente vas a entrar en esta vista. Aunque también déjame decirte que existe otra forma de ingresar en esta vista preliminar. Simplemente te vienes a la parte superior izquierda donde dice archivo. Y acá adentro vas a seleccionar donde dice imprimir. Y automáticamente estarás en la vista preliminar. Como puedes ver, te va a aparecer una vista previa de cómo va a quedar tu documento una vez sea impreso. Simplemente puedes cambiarle la escala de grises, cómo quieres que se imprima, en qué tamaño, etc. Y lo vas a ver en esta vista preliminar que puedes ver en la parte derecha. Simplemente configuras todo tu documento y listo. De esta manera vas a poder previsualizar cómo te va a quedar tu proyecto. Como pudiste ver, es bastante sencillo ingresar en la vista preliminar en powerpoint. Ya que puedes hacerlo como te mencioné anteriormente y sin ningún tipo de problema. ¿Y tú? ¿Pudiste acceder a la vista preliminar de powerpoint? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.